Autoridad Sanitaria Federal anuncia el inicio de la fase 3. La fase 3 de la epidemia de COVID-19 fue anunciada a partir de hoy por la Autoridad Sanitaria Federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las y los mexicanos a no relajar la disciplina necesaria para hacer frente a la emergencia sanitaria. En conferencia de prensa matutina pidió a la población quedarse en casa y cuidar los grupos de riesgo, principalmente a los adultos mayores. Al mismo tiempo, el mandatario exhortó a los empresarios a suspender actividades no esenciales, a mantener las fuentes de trabajo y las prestaciones. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, indicó que la ocurrencia de millares de casos en distintas zonas del país hace referencia a la fase 3 de la epidemia. En las cuatro regiones ubicadas por el Consejo de Salubridad General, Occidente, Norte, Centro y Sureste, se superaron los mil casos en cada una. En la del centro hay cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos. Tenemos brotes activos, propagación en territorio con más de mil casos y estas son características de la fase de ascenso, explicó. Informó que el Consejo de Salubridad General emitirá este día el acuerdo en el que se detallan las medidas de seguridad sanitaria, actualizadas con base en las recomendaciones del grupo científico, que implican la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Quedará en manos de la Secretaría de Salud Federal emitir los lineamientos para hacer operativas las disposiciones que las autoridades sanitarias estatales tienen la responsabilidad de hacer cumplir en sus ámbitos de competencia y territorios, además de aplicar las distintas modalidades que garanticen el cumplimiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Recordó que los municipios que logren tener un mayor control de transmisión para el 17 de mayo podrán regresar de manera escalonada a sus actividades el 18 de mayo. Aquellos con más contagios tienen programada la suspensión el 30 de mayo. Derivado de estas disposiciones, y sólo si se reducen los contagios, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dio a conocer que el 1 de junio es la fecha que se tiene prevista para el regreso presencial a las aulas. El calendario escolar se aplazará con el objetivo de rescatar el ciclo escolar que concluirá el 17 de julio. Durante los siguientes 40 días, los estudiantes de todos los niveles educativos se apoyarán en los libros de texto para continuar el plan de estudios desde casa. Los canales 11 Niñas y Niños del Instituto Politécnico Nacional, Televisión Educativa, TVUNAM y las televisoras públicas de los estados emiten contenidos basados en los aprendizajes esperados de los libros de texto, planes y programas. Al final de cada programa, los estudiantes contestarán cinco preguntas. Las respuestas se incluirán en la carpeta de experiencias al regreso a clases. Inicie el acuerdo Todos Juntos contra el COVID-19. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que este martes 21 de abril entra en vigor el acuerdo Todos Juntos contra el COVID-19, que consiste en la unión de esfuerzos entre el sector de salud público y privado, para brindar atención de segundo nivel en materia hospitalaria ante la reconversión de instalaciones del IMSS, ISTE, INSABI, Pemex, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional. 3,115 camas de hospitales privados estarán a disposición de derechohabientes y beneficiarios, quienes únicamente tienen que llamar al número 800-213-2684, para que su institución de salud les canalice al hospital donde recibirán la atención. Informó Mr. Politikón, nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.